El gobierno de Estados Unidos alcanzó un nuevo acuerdo para producir y entregar al menos 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Y lo hizo con la compañía de biotecnología Moderna, la primera en iniciar el estudio de fase 3 de su vacuna candidata para probar si es segura y eficaz, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El contrato tiene un valor de hasta 1.525 millones de dólares y, según las estipulaciones, las 100 millones de dosis serían propiedad del gobierno de Estados Unidos y se distribuirían de forma gratuita como parte de su campaña de vacunación contra el virus. La vacuna de Moderna, llamada MRNS-1273, es desarrollada con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada de Estados Unidos. El ensayo clínico de la farmacéutica, que comenzó su etapa final el pasado 27 de julio, es el primero en ser financiado por el gobierno estadounidense. El contrato de suministro es parte de la operación Máxima Velocidad, que tiene como objetivo llevar vacunas efectivas a los estadounidenses a finales de 2020. Semanas atrás, el gobierno de Estados Unidos también firmó acuerdos con Pfizer y Johnson & Johnson para fabricar y distribuir 100 millones de dosis de vacunas de cada compañía. Actualmente hay 28 vacunas contra el nuevo coronavirus en experimentación con humanos, según la Organización Mundial de la Salud.